¡Suscríbete al canal! Vale, creo que tienes razón. ¿Sabes qué? Me apetece hacer un castillo de arena. ¿Puedes ir a coger la pala que me he dejado ahí? Venga, vale. No creo que nada malo pueda pasar. ¡Joder! ¿Dónde se ha metido este tío ahora? La madre que le parió, si era una tarea muy simple. ¿Y eso? ¿Qué oído del viento? Voy a ir a ver qué pasa. ¡Hostias! Este castillo estaba aquí hace un momento. ¡Ayuda, tío! ¡No puedo salir! ¡Quiero salir! ¡Pero cojo! ¿Cómo puñetas te has metido ahí dentro, hijo mío? Pues mira, que he ido a buscarte la pala esta y me dije, oye, vamos a meternos dentro, a ver si me moto un palacete. Y pues que resulta que el Pablo Sant no me quiere sacar de aquí. ¿Pablo Sant? ¿Está ahí Pablo Sant? No, no, que bueno, según este documento de identidad se llama Pablo Sant García. Pero esto no es un Pablo Sant. ¡Tú qué sé, tío! ¡Quiero salir! ¡Ayúdame! Vale, vale, tranquilo. Lo primero que hay que hacer en estos casos es mantener la calma. Segundo, si no llegó una hora, hazte un suicidio, un harakiri, lo que tú quieras. Pero voy a buscar algo, yo qué sé, para abrirlo o algo que lo derrote. Vuelvo en un momento. Iré afilando la pala. Entonces tenía que cortar vertical o horizontal para acabar con mi vida. Mmm, haré las dos a la vez. ¡Cojo! ¿Sigues con vida? Eh, no. ¿Tú eres tonto o eres tonto? Eh, sí. ¡Mira, que tengo un poco de ayuda! ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿Es un tiranitar? ¡Sí, así es! ¡Es lo único que he encontrado! ¡Prepárate que va de una pelea! Eh, vale, bueno. Eh, yo estoy preparado para morir, así que que salga lo que Dios quiera. Bueno, pues antes de decir la estrategia del Pokémon, vamos a hablar un poco más a fondo sobre Palosante. Palosante es un Pokémon que fue introducido en la séptima generación, para ser más precisos en los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Este Pokémon cuenta con los tipos Tierra y Fantasma, que a Cíbeda está bastante bien. Es debido a los ataques tipo Fantasma, Agua, Planta, Hielo y Siniestrio. Y somos totalmente inmunes al normal, a la lucha y al eléctrico. Que lo bueno del eléctrico es que ya los Ondatuenos no nos afectan. Luego tenemos resistencias a los ataques de tipo Roca, Bicho y Veneno. Una vez dicho todo esto, pasemos a los Stats y las habilidades. Este Pokémon posee dos habilidades, aunque nos vamos a centrar en la principal, ya que la oculta no la veo muy rentable. Su habilidad normal es Hidro Refuerzo. ¿Y qué hace esta habilidad? Pues cuando se atacan con un ataque tipo Agua, nos sube dos puntos la defensa física. Lo cual está bastante bien, ya que nos acabaremos convirtiendo en un tanque físico. Luego tenemos los Stats base de este Pokémon. Este Pokémon en puntos de salud posee 85 puntos, lo cual está bien. De ataque físico, posee 75, aunque esto es Naruto. Defensa física, poseemos 110, lo cual está bastante bien y somos ya casi un tanque físico. Y más luego la habilidad, pues nos convirtimos en un auténtico tanque. Luego tenemos el ataque especial, que son 100 puntos, lo cual, oye, está bien este Pokémon. La defensa especial, 75, que a decir verdad, está muy floja en comparación de la otra defensa. Pero que con la estrategia que os vamos a dar, vamos a hacer de esta defensa algo bueno. Y luego está la velocidad, que es lo que más cogea de este Pokémon, que son 35 puntos. Pero esto a decir verdad es algo normal, ya que este Pokémon es de Alola. Y una vez dicho todo esto, le damos el turno al Cojo. ¡Adelante, Cojo! Bueno, vamos a hablar de todo lo que viene siendo los ataques, qué objeto lleva, naturalezas y los EPS. Y su buena acompañante, la cual será su cutita, digo, su support. Y bueno, vamos, los ataques que yo recomiendo, o por lo menos el mío, el que lleva son Tierra Viva. Que podéis sustituirlo perfectamente por un Bola Sombra o ataque de tipo fantasma, que os venga mejor según el team que tengáis. Yo he puesto Tierra Viva porque cubre más tipos. Pero si le metéis un Bola Sombra porque en vuestro team os falta daño por parte del fantasma, perfectamente lo podéis hacer. Un Bomba Lodo para cubrir las debilidades de Pola Sand. Y también para poder acabar con muchos Tapus y los Pokémon de tipo planta, que también son de las cosas que más os puede joder durante la estrategia. Luego recoge arena, que su función como... es la misma que la que haría regeneración. Solo que la diferencia está en que si hay tormenta de arena, en vez de recuperar 50%, recupera 75%. Recoger arena lo podemos usar tanto en el individual, pero nuestro compañero que nos aportará la tormenta de arena hará que este ataque sea, pues, muy brutal. La recuperación que nos dé. Y el último que yo le pongo es Amnesia, el cual nos sumará por 2 de Defensa Especial. Lo cual, este es el punto en el cual la Defensa Especial pasa a ser increíble. Aunque también si vosotros vais a ayudar de la Defensa Especial, pues podéis ponerle un Protección que es Mano de Santo en los duales, incluso en los individuales. La habilidad, como ya se comentó, Hidro Refuerzo, que ya la comentó nuestro Alien Matrix. Y el objeto le vamos a llevar con Seguro Debilidad. Bien, el Seguro Debilidad lo que nos va a proporcionar es que si nos aumenten un Super Eficaz, nos va a subir el ataque y el ataque especial por 2. Bien, ¿qué pasa? Que una de nuestras habilidades es que aumenta nuestra defensa si nos dan un golpe tipo agua. El tipo agua es débil para nosotros, o sea, nos hace daño. Por lo tanto, saltará el Seguro Debilidad y no solo habremos subido la defensa, sino que habremos subido a la vez el ataque, el ataque especial por 2. Si le sumamos que a lo mejor en ese turno hemos tirado una Amnesia, acabamos de hacer el efecto de un Geocontrol, creo que se llamaba así el ataque de Cherneas, que duraba 2 turnos, aunque si tenías hierba única era 1, que subía 4 stats por 2. Y nosotros solo hemos requerido de un turno y un único ataque. Bien, como naturaleza, la que yo recomiendo es Serena, que es una en la cual nos va a bajar el ataque, el cual no lo vamos a utilizar para nada, pero además nos va a subir la defensa especial, la cual es la que cogea, que no va a cogear con Amnesia, pero si encima le metemos nosotros una ayuda por parte de Eps y de naturaleza, pues mejor que mejor, además porque es un Pokémon que va a ir a tanquear y a hacer mucho daño. Otras que yo también recomiendo, si no queréis darle tanta importancia a la defensa especial o si lo enfocáis más para individual, serían Modesta y Osada. La Modesta nos baja el ataque y nos sube el ataque especial, la cual nos permite ser más ofensivos, o la Osada, la cual a cambio de bajar ataque, que ya lo hemos anticipado, el ataque es Naruto, nos sube la defensa. Y la defensa es otro punto que si vamos a prescindir de la defensa especial, porque ya tengáis a un defensivo especial, pues es también otro punto importante a mirar, que incluso en este caso podréis sustituir perfectamente el seguro de habilidad si vais a usarlo como un tanque puro. Aunque el seguro de habilidad es un punto en el que muchos van a caer y vosotros vais a tener muchas de ganar con esa capacidad que tiene este Pokémon de tanquear golpes. Ahora, otro punto del que vamos a hablar es de sus Eps, los cuales yo recomiendo ponérselos en defensa especial y puntos de salud para obtener el máximo potencial de tanqueo y un poquito más a defensa. Siempre podéis los Eps cambiarlos un poco a como queráis, es decir, yo solo he opuesto a esos tres atributos para darle más potencial defensivo al Pokémon, que es un poco de lo que carece si vamos con él de normales. Además que estos Eps me parecen perfectos para ir a duales. Pero sin embargo, si queréis algo más ofensivo, siempre podéis ponerlo en ataque especial y prescindir de los PS, o incluso ya si habéis decidido prescindir de la defensa especial, en defensa y ataque especial o defensa y Eps y nunca nada, pero nada en ataque y velocidad. La velocidad podríais pensar que a lo mejor intentar conseguir un Pokémon un poco más rápido que el Polasant enemigo pueda servir, pero entre que no hay muchos usuarios de Polasant que lo jueguen competitivo y que además es una estrategia no muy inteligente por el Moveset de este Pokémon, ya que no es como un Moog que aprende cerca, el cual es el movimiento que si conocen los mismos movimientos que tú, hace que no los pueda utilizar. Entonces en el caso de Moog, como aprende cerca y todos los Moogs se suelen llevar con el mismo Moogset competitivamente, pues es una buena forma de contrarrestar otros Moogs. Pues en el caso de nuestro Polasant no nos interesa para nada ese tipo de estrategia. Así que ahora lo último que nos quedaría hablar es el compañero, el cual para duales yo el que recomiendo principalmente es Tyranitar, ya que Tyranitar tiene la habilidad Tormenta Arena, la cual nos va a permitir utilizar Recoge Arena, además de que Tyranitar aprende Sur. Tyranitar, aunque tiene un aceptable ataque especial, no se suele llevar con ataque especial y nosotros no lo llevaremos a ataque especial. Nuestro Tyranitar tendrá un ataque especial de mierda. O sea, todo irá a ataque, porque además de ser un support bastante eficiente para Polasant, para otros Pokémon evidentemente no, nos va a permitir que ese Tyranitar no solo vaya a poder realizar una buena función de support, sino que además va a poder combatir y ser muy efectivo en combate. El objeto que le pongáis y demás ya sería vuestra elección, ¿no? Pero lo importante es que ese Tyranitar su única función es tirar en primer turno un Surf, el cual que también de efecto secundario hará algo de daño al rival, pero bueno, no esperamos para nada hacer grandes daños con ese Surf, es solo para que nuestro Polasant se fortalezca. Nosotros hemos tirado una Amnesia, y por lo tanto, habiendo perdido con Polasant casi nada de vida, estaremos busteados. En primer turno, cuatro atributos. Claro, a ver, podría ser que te hagan Focus a Polasant, pero no van a prever que un Tyranitar vaya a llevar Surf, ya que se tiende a pensar que Tyranitar va a ir a hacer sus funciones de combatiente. De todas formas, si hacen Focus a Polasant, pues, si Tyranitar llega a hacer este Surf, es poco probable que mate a Polasant, y ya con todo esto busteado, al siguiente turno, se tira un Recoge Arena, y se cura completamente. E incluso si prevéis que van a atacar a Polasant fuerte, tiráis ese Surf, para darle a Polasant el Burst de Defensa, porque normalmente no va a ir. Es que es muy improbable que te maten a Polasant el Tyranitar, más que nada, porque apenas tiene daño por la parte especial, y no es Stab. Entonces, aunque te hayan dado una paliza, mientras tengas un poquito más de la vida roja, no hay problema, y tú al haber tirado a Recoge Arena, en ese turno vas a recuperar toda la vida, casi que te habían quitado. Y entonces ya tienes a Polasant, como ya digo, busteado y preparado para el siguiente turno, empezar a reventar. Y es un tanque, por lo tanto no te lo van a tirar fácilmente. Que además, ahora también es tanque especial. Por lo tanto, acabamos de crear un Pokémon casi perfecto, para combatir. Si, como repito, si prevén la estrategia, y os tiran a Palasant, es recomendable llevar otros Pokémon que no hagan la misma función que Palasant, pero que puedan aguantar un poco el espacio que deja Palasant. Si es que habéis pensado en Palasant como pilar defensivo. Ojo, porque es cierto, con esta estrategia, uno suele pensar que Palasant va a ser un muro, siempre que lo tires. Y no, en el momento que te hayan pillado más o menos lo que vas a hacer, y te lo tienen abajo al Palasant, ha sido muy buena, como sea tu único defensivo. O defensivo especial. También un poco aclarar, que Palasant y Tyranitar forman Core. Es decir, que el siniestro cubre al fantasma de Palasant, y a la vez el tierra cubre al roca de Tyranitar. Por lo cual aquí tenemos un doble Core. Si además sois capaces de elegir un tercer Pokémon para hacer un triple Core, entre esos tipos, pues la verdad tenéis un perfecto equipo competitivo. Es cierto que no os vale para VGC, porque actualmente las normas en Sol y Luna es que solo pueden ser Pokémon de Alola, y el problema es que en Alola hay pocos Pokémon que puedan hacer una función como Tyranitar. Es decir, ser un Pokémon que no tenga el Stab de tipo agua con el Surf, y que tenga capacidades de daño eficientes o que aprenda a Surf. Y bueno, eso es un pequeño problema, porque también estuve probando con Pelipper, y claro, entre que estás metiendo la Llobizna, porque un Pelipper sin Llobizna la verdad es una caca, y que aún así por el Stab acaba metiendo algo a Palasant, y también que hay Pokémon que aunque podáis creer que puedan servirle, no pueden aprender Tormenta Arena. La Tormenta Arena es bastante importante, porque es lo que le diferencia a Palasant de llevar un Chansey, porque un Chansey tiene un amortiguador, que amortiguador te recupere el 50% de la vida, pero Chansey aguanta en cuanto a PS mejor que Palasant. Entonces, claro, si tenemos Regeneración Arena con Tormenta Arena, vamos a estar casi siempre en combate con una gran cantidad de vida que va a desesperar al rival. Hay Pokémon en Alola que aprenden Tormenta Arena, pero claro, prescindimos, todos estos Pokémon que aprenden Tormenta Arena en Alola no tienen capacidad de aprender ataques de tipo agua eficientes como sería Surf. A lo mejor hay alguno que se me escapa y que no he encontrado, y lo cual, si lo comentáis por los comentarios, pues sería ideal porque nos permitiría encontrar una forma de meter a Palasant en VGC. Pero para jugar vosotros online, o algún torneo que se haga urbanización, y en zonas cercanas y demás, que sí que permitan usar cualquier tipo de Pokémon, sinceramente, Tinanitar y Palasant son un combo demasiado bueno y fácil de ver. Otro que podríais meter, aunque no tenga tan buen core, es Agron. Porque Agron también aprende Surf, no es por Stab, y creo que tiene menor ataque especial, por lo cual hacéis menos daño a Palosand, pero es meter dos tanques en el mismo turno. Porque aunque Tinanitar puede resistir, su función no es de tanquear, sino de supportear y atacar. Pero bueno, dicho esto, la verdad no me queda más que comentar, en cuanto a Palosand y su combo con Tinanitar. Evidentemente, si veis que algún Pokémon de los que tenéis, o la función que queréis darle a Palosand, os permiten no meter a Tinanitar, pues, oye, bienvenido sea, ¿no? Pero esta es un poco para darle ese protagonista a Palosand, que es un Pokémon, que ha tenido un pequeño protagonismo, porque la habilidad y sus estadísticas son muy buenas, pero a la vez luego, a la hora de llevarla a competitivos y principalmente VGC, no se la encontró a un compañero que permita que Palosand pueda tener un mínimo de protagonismo. Pero bueno, esperemos que con Ultrasol y Ultraluna pueda cambiar un poco esto. ¡Gracias! 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 Bueno, al final todo se ha resuelto de buenas maneras. ¿Estás bien, Cojo? Bueno, creo que sí. Mira cómo se va tu héroe. Ahí, mira su cola cómo baja. ¡Eh! Ahí está Medillán. ¡Hola, Medillán! ¡Hola mis amigos random y mis haters! ¡Ay Dios mío! ¡Ha matado a Medillac! ¡Hijos de puta! Nah, no pasa nada. Se lo perdonamos, ya que te ha salvado. Sí, bueno, a ver, yo creía que le iba a palmar, porque es un bicho de roca contra un bicho de tierra. Se supone que gana la tierra, ¿no? Pero un bicho de tipo siniestro obedece a un bicho fantasma. Ah, y para fantasma el que va a acosar a los hijos del pobre Pablo Santos. No te preocupes, estarán bien. Bueno, yo no daría tanta fe. Siempre eso viven. Siempre. Es que eran mongolíes. Todo esto se verá en un capítulo que no subiremos nosotros. Tío, para que me salta el copyright, capullo. Perdón. Y que Makoto os bendiga a todos y cada uno de vosotros. Y que no me entere yo de que vuestro harem pasa hambre. M digreso. No. 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 No.